ya buenas noches hoy día haremos en nuestro canal de youtube de be witch vamos a hacer uno súper importante que yo creo que varias gente tiene este interrogante primero lo voy a hacer para en función ya que son principalmente más chicas la que tengan esta esta duda que hombres pero en otro vídeo también se lo voy a hacer a los hombres para las mujeres en este caso ariel de los viceversa de las mujeres para los hombres y este se titula así como conquistar a mi hombre al que me interesan mi pareja mi amante mi amigo especial al que me gusta el vecino a mi amante al que sea ya solamente vas a tener que concentrarte en una de estas opciones la opción 1 va a ser la opción de la sandía ya que va a representar que a ti te gusta todo lo fresco lo creativo lo original ya lo que te representa a ti para la opción 2 va a ser la pluma que va a representar que tú eres muy sensual y seductora ya y la opción 3 va a ser a las personas que netamente les gusta el compromiso es más formal es más elegante y es más recatado ya ustedes pueden sintonizar con una de estas opciones o netamente la que les guste ya es para hacerlo más alegre en esta ocasión utilizaré el tarot manará el tarot egipcio el oráculo de las chakras y vamos a empezar a hacer este interactivo eligiendo estas tres opciones como conquistar a mi hombre ustedes se concentran en su hombre y lo visualiza ya como conquistar a su hombre ya voy a hacer tres opciones y ustedes se van a concentrar netamente como conquistar a su hombre ya y ustedes se concentran en su hombre y empezamos la lectura ya vamos a dividir los masitos y ahora vamos a revolver un poco para que capte la energía el manará obviamente que después los voy a revolver en cada uno para cada energía ahora tan solo vamos a estar dividiéndolos más trozándolos seleccionando mientras ustedes sintonizo con ustedes como conquistar a mi hombre ya vamos a poner un poquito de ahí y un poquito de aquí que quedó mucho para la sandía y de las chakras que son unas cartas muy grandes me cuesta un poco revolverlo yo creo que a todos les pasa lo mismo son muy lindas las cartas pero para mis manitos son muy grandes como conquistar a mi hombre vamos a elegir tres cartitas por aquí tres cartitas por allá tranquilo los voy a ordenar todo así que no se pongan nerviosos ahí están las cuatro cartas que necesito y las que me elegí este va a ser para la opción uno de la sandía como conquistar a mi hombre como puedo hacer que mi hombre sea mi hombre solo mi hombre o venga a mí ya como conquistar a mi hombre tres opciones ya empezamos la lectura para los que yo creo que ya sintonizaron recuerden sandía frescura y creatividad pluma erótica y sensualidad anillo compromiso y elegancia y elegancia vamos a correr la opción tres para allá la opción dos para allá y la opción uno para allá opción uno de la sandía creatividad y originalidad frescura bueno aquí elegí tres cartas del oráculo de las chakras es para ver un poco cómo es esta persona con respecto a ustedes ya que también va a ser parte de su esencia obviamente una persona que tiene muchas dudas con respecto a ti pero es bastante creativo original con respecto a la hora de acercarse a ti o comunicarse ya le inspiras mucho instinto el instintivo de alguna manera aquí digamos que este hombre el hombre de la persona de la sandía es muy hombre es muy animal de alguna manera tú le despiertas las pasiones y aquí estamos hablando que es una persona de instintos básicos o sea de alguna manera si tú le das carne de alguna manera va a tener una cierta reacción que quiere decir con esto que es una persona de piel ya no hay o indiferente a pesar de que se pueda mostrar frío ya es una persona que puede ser muy dura muy terca muy cabezota pero no puede llevar por eso porque él es muy intintivo entonces de alguna manera hay cosas básicas que esta persona si va a ceder entonces de alguna manera es una persona que le gusta llevar el control de todo pero es una persona como es intintiva y es básica es manipulable ya ustedes frente a esta persona o ustedes que piensan de esta persona tienen la necesidad de de alguna manera aclarar dudas renovarse o tal vez siempre tienen que de alguna manera tener una predisposición como para ir dando efervescencia a la relación misma bueno como entonces empezamos como conquisto a mi hombre la opción de la sandía como conquisto a mi hombre ya sacamos algún tipo de lecciones que como es una persona básica e instintiva netamente puede ser muy duro muy tajante muy confuso indeciso y que de alguna manera ustedes no saben para dónde va la micro ni las circunstancias es una persona que de alguna manera si se le sabe talón de aquiles se puede manejar bastante bien con eso lo digo todo no es un marciano es una persona difícil fácil de llevar sabiendo su talón de aquiles ya tal vez por eso tampoco él tampoco muestra mucho eso es lo que me quiere decir el oráculo de las chakras con respecto a su persona especial y de alguna manera a veces ustedes siempre tienen que darle ciertas frescuras o ciertas creaciones como para contentarlo o de alguna manera como no lo leen muy bien para llegar a una resolución clara ya que tienen que hacer con estas personas ya concéntrense en su persona para que a mí me llegue toda la luz para que sea provechoso para ustedes ya ya con esta persona ustedes tienen que ser amorosos mostrarle que ustedes tienen logros ya no una persona tan si bien puede ser muy banal porque lo es tienen que mostrarle que ustedes están un sobre a un peltaño más a lo que saben ya de su talón de quiles ya no tienen que ser tan evidentes ni tan obvios tienen que ir de una forma cálida mostrando sus logros ya no siempre tienen que estar ahí predispuestas sino que a veces que tienen que retrasar ciertas circunstancias para que de alguna manera él no se dé cuenta que ustedes siempre puedan estar ahí o que de alguna manera los tiene en sus manos ya con respeto lo digo y tienen que ser muy amorosas mostrarle una fidelidad y un amor de envergadura ya que de alguna manera que él sienta que aquí hay amor puro y duradero que puede ser proyectable ya pero a través de los afectos los cariños los arrumacos los gestos ya es verdad tiene que ustedes siempre tienen que estar en constante en cambio renovar renovar ya sea su apariencia ya sea su espíritu su mentalidad siempre tiene que estar fresca vivas ya siempre renovando porque la persona se aburre con facilidad ya sea de básico le gusta que lo mantengan creativos ya por otro lado veo que es muy bueno crear un lazo de amistad o de alguna manera eh pedirle consejo a esta persona o apoyarse en esta persona para consejos ya porque la carta del arte habla de también que sería provechoso no solamente para conquistarlo sino que también para para tu vida personal ya tienes que mostrarle tus desilusiones afectivas o tus problemas monetarios de esta persona para que también te conozco un poco más y se dé un poco más a ti ya también me indica que que no hacerlo sentir tan seguro que también tienes más posibilidades por qué porque si no a las finales puede ser que tú aquí te encuentres en un triángulo amoroso pero también puede ser que no o puede ser que una persona que reguya los compromisos o nunca hable claro pero cuál es el tema el tema es que si tú no muestras que tú él tiene competencia de alguna manera que tú no estás sola que de alguna manera no estás botada por ahí que seas tan fácil que de alguna manera siempre estés para él ya y lo digo con respeto vas a caer tú de alguna manera en la desilusión afectiva y netamente tú vas a ser la tercera persona luchando por la otra persona y no creo que quieres caer en eso entonces de alguna manera tienes que ganarle al quien vive porque es una persona básica banal e instintiva sabiendo el talón de quiles puedes manejar bastantes puntos puedes derretir a un hielo ya con la calidez y el afecto de alguna manera la inocencia también está en paso en esto de alguna manera si tú sabes que estás enojada no te vayas a los choques con esta persona ganarle al quien vive ya cómo conquistar a tu hombre bueno esas son las cosas las acciones que tienes que hacer dime un poco de sus personalidades de alguna manera o cómo se muestra contigo lo que tú tienes que hacer tienes que estar en constante cambio tienes que mostrarte fuerte de espíritu bastante seductora y segura de ti mismo de ti misma disculpe ya que más el manera que nos dice como dijimos que era una persona instintiva y básica es una persona que aquí me está diciendo que tiene más de unas opciones ya y una persona que tiene bastante bastante autoritario ya bastante autoritario que puede chocar con usted y de alguna manera hacerla sentir inferior ya a él le gusta sentirse el rey ya y de alguna manera puede ser que sea un poco despota contigo ya qué te puedo decir en esta situación ehh no sé si este hombre realmente tenga corona o realmente lo valga yo no me voy a aludir a eso solamente yo le estoy ayudando a ustedes para que lo conquiste háganlo creer de alguna manera ehh que tenga el poder en las manos que sea un emperador pero que también ehh que haga valer ese honor o sea de alguna manera tampoco ustedes se lo den en bandeja o sea que que realmente se gane la corona que que valga la pena ya puede ser que tenga más de una opción y de repente la comparación tal vez él las compara con otra mujer ya con otra mujer y de alguna manera el único que lo pasa bien esta persona entonces es muy intentiva entonces de alguna manera puede sonar como traicionera esta persona sinceramente ya ehh si tú tienes puntos favor con esta persona porque tú puedes llegar a a límites puedes más intenso con él puede ser que tengas más química con esta persona o puedes llenar más sus fantasías comparado con otras personas entonces de alguna manera por eso esta persona no te suelta ya ehh creo que tienes que ser más a nivel íntimo tienes que ser más más audaz cumplir más las fantasías hacerle creer que él lleva la batuta ehh que él tiene el control hacerle creer eso porque siento que si ya la está comparando con otra persona y está confundido no sé si tenga el mérito de ponerle corona a esta persona pero esa es decisión de ustedes ya tal vez puede ser que esté confundido con una persona que sea su et ni siquiera sea una pareja o que la esté engañando pero aquí yo me estoy remontando como conquistar a mi hombre conociendo el talón de quile que yo digo que es una persona bastante pasionada y bastante básica de alguna manera hay que jugar con la sensualidad ya es una persona muy de piel tienes que mostrarte muy cálida con él ya no darte 100% con esta persona y estar en bastante cambio porque a él le gusta la innovación lo nuevo ya porque si no para él no es desafío si bien puede ser muy básico es una persona que le gusta esta carta creación ya eso le motiva le motiva lo nuevo entonces en ese aspecto si bien tienes puntos a favor ya porque si no no te estaría comparando también con otra persona ya tú puedes creo que son circunstancias o situaciones que tú puedes hacerlo perfectamente y que tienes algo asegurado sandía ya así que suerte como conquistar a tu hombre la opción 1 una opción 2 ya la de la pluma ya si te consideras sensual o erótica esta es tu opción como conquistar a tu hombre sabiduría abundancia perfección ya aquí puede ser que la persona que a ti te interesa es de signo tierra o es una persona bastante bastante que siempre le busca ir más allá de las cosas o el pero de las cosas ya tu frente a esta persona es relegarse y a veces puede ser que te sientas superado pluma te puedes sentir superado de alguna manera como que nunca está conforme porque una persona que le busca siempre la perfección o te busca mucho lo espero entonces que de alguna manera como que tú nunca sientes que lo llena ya esta persona que a ti te gusta es una persona que se preocupa por mucho por las cosas económicas eso es su primero puede ser un poquito manito de guagua o netamente ahorra mucho ya lo digo con respeto una persona muy inteligente le gusta estudiar perfeccionarse en fin en todo en todo ya él se cree el mejor y de alguna manera eso puede de alguna manera angustiarte opción pluma ya como conquistarlo aquí netamente no hablándole cosas banales mostrarte que tú eres independiente económicamente y que tú no eres mediocre que tú buscas lo mejor porque tú eres lo mejor opción pluma ya también puede ser puede ser su esencia también que te haga sentirte que no eres perfecta pero también tengo que hacerte un punto a favor para que no te apenes pluma es que él considera que tú eres bastante perfecta y que no necesitas de repente sobrecargarte o sobre maquillarte o sobre arreglarte que no entiende por qué lo haces ya también puede haber un choque de caracteres con respecto a eso ya te considera que eres rica como una fresa luminosa como una fresa que tienes la pasión en tus manos pluma qué debes hacer para conquistar a tu persona especial veamos a tu hombre en realidad porque este es para de mujeres para hombres ya mujeres para hombres qué debes hacer para conquistar a tu hombre y tú te concentras en tu persona especial ya y aquí está súper es una persona complicada la persona que a ti te gusta tienes que mostrarte enojada enojada y de alguna manera que se decida tiene también esta persona tiene otra opción o tú también tienes más opción y de alguna manera tú estás apostando por él ya tener un comportamiento correcto o sea de alguna manera hacerle sentir que tú tienes tu lugar ya pero a la vez también jugar con esta misma situación hacerle sentir que él te ha traicionado te engañado pero también hacerla en el sentido de como que te traicionó te engañó como que tú no eres tonta pero no en reproche ya no en reproche hacerle ver eso pero no en reproche ya y tú jugar con esta persona en el sentido de ganarle el que envidia esta persona ya ser tu dominante autoritario porque esta persona también tiene el ego bastante alto ya y dar la espalda si se siente como desilusionado como que que no le vendieron lo que realmente era ya aquí puede ser una persona netamente comprometida y que de alguna manera tú seas la amante ya en algunos casos va a razonar así y ahí esta persona tú lo quieres de alguna manera que se divorcie o que se decida que se decida contigo que tú eres la infidelidad o si tú eres la señora que se decida si es por la amante o contigo ya ya y ponerle las cosas las cartitas en la mesa abandono siendo una relación con quien te quieres quedar conmigo o no contigo yo sé que te puede costar mucho porque puede ser que tú estés bastante ilusionada con esta persona pero que te aconsejo juega a su juego y hazle sentir porque tal vez tú no se lo puedas pintar de claro así ya porque te puede costar amiga de la pluma ya hazlo sentir lo mismo que te hace sentir y así también puedes actuar ya ya porque si no netamente va a sentir mucha ingratitud insatisfacción en fin es probable que ya te haya hecho algún abandono o alguna alguna situación que de alguna manera te haya hecho la desconocida por decirlo ya aquí estamos hablando de una persona que es bastante sexual eh bastante eh le gusta le gusta y ha vivido bastantes cosas entonces se maneja en la cama él tu persona especial él siente que tú estás muy apegada a él pero en el aspecto positivo tú te manejas bien en ese sentido con él porque tú le despiertas las pasiones a esta persona por eso tiene la fuerza él también está pegado a ti pero no te lo demuestra él se muestra fuerte puede ser porque tiene más opciones y no se aflija pero contigo tiene igual una conexión especial aunque no lo asuma ya y otra cosa más tú quieres un compromiso formal con él o quieres que de alguna manera él sea más claro contigo eh si puedes seducirlo puedes incitarlo a través de imágenes eh de fotos eh o de alguna manera alguna cosa que tú sabes que de alguna manera esta persona viene hacia ti ya si puedes utilizarlo todo el rato eh pero siempre perfeccionándote 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 mejor lencería mejor foto mejor intimidad siempre ya opción de la pluma vamos a poner la opción 2 acá y nos vamos a la opción 3 ya para las personas para mis personas que ven el canal que son conservadoras y elegantes ya bueno vamos a empezar qué emoción y la opción 3 la opción 3 la opción 3 la opción 3 y la opción 3 la opción 4 tu persona sufre una gran pena y se victimiza pero netamente está en un proceso de transformación personal, hablo de un crecimiento lo que está pasando es para que él aprenda a valorar las personas, puede ser hasta tú misma, yo creo que tú has sido incondicional con esta persona, la opción 3, incondicional y de alguna manera sientes que hay veces que de víctima ha pasado victimario y de alguna manera ha sido una cadena viciosa, pero netamente está en un proceso de crecimiento personal y florecimiento, así que tranquila, esta pena no es que esté sufriendo, sino que es porque puede ser que en un momento se esté dando cuenta de las cosas o se vaya a dar cuenta de ciertas situaciones que también generó el pena y dolor, y que también no ha actuado bien, tu frente a esta persona tú la has dedicado mucho tiempo, tú has estado has estado en las duras y en las maduras como se dice, le has dado tiempo espacio, amor, lo que no has tenido se lo has dado a esta persona y ha sido con mucho cariño inclusive has estado en sus grandes dolores o siempre has estado abierto a esta persona ¿ya? ¿qué tienes que hacer para conquistar a tu hombre? opción del anillo para conquistar a tu hombre tienes que dejar de hacerlo sentir en desconcierto tienes que indicarle o mostrarte que de alguna manera que tú eres tú eres la opción correcta que tú eres la elegida que contigo puede tener suerte ¿ya? aquí puede estar hablando de un amor de juventud o que era parte de tu familia ya tienes que hacerle sentir que tú eres la indicada que tú eres que le puede quitar las penas y a través de qué de una de generarle una ilusión amorosa honestamente puede tener la familia que tanto quiere en algunos casos ¿ya? quitarle esos miedos ¿ya? y tentarlo a la vida ¿ya? puede ser que con esta persona tú hayas rompido o algo se haya roto entre ustedes y por eso esté ese dolor también ¿ya? hacerle cambiar el switch ¿ya? que ya no existen pedidos de afecto tal vez discusiones por cosas de dinero moneda ¿ya? y que de alguna manera tú tienes más opciones pero tú estás ahí para él para brindarle el apoyo ¿ya? tienes que ser muy creativa y muy hábil porque tú tienes que manejar la situación porque esta persona ya te ha manipulado antes y no lo digo en mal sentido sino que de alguna manera esta persona ha sido más mental en la relación contigo y lo ha llevado así y ahora es cuando se da cuenta y de alguna manera te valora pero también puede demorarse un tiempo también en llegar a valorarte y de alguna manera para apurar el proceso te aconsejo que hagas esto ¿ya? que hacerlo sentir que tú eres la elegida ¿ya? que quitarle los miedos y tentarlo más a la vida cambiarle los esquemas los panoramas pero hay que hacerlo con cierta mensura y con cierta cuidado porque esta persona está en un proceso de transición donde es un crecimiento personal y cuando se ve un crecimiento personal hay que ayudar a las personas para que mejoren y no se estanquen porque si no de alguna manera el árbol va a crecer torcido el mundo ustedes pueden tener una bonita historia y con mucho sentimiento lo que pasa es que puede ser que ustedes hayan tenido o pudieran tener en la intimidad de alguna manera ciertas cosas que no te queden claras que de alguna manera te den susto porque de alguna manera esta persona puede ser que como no lo entiendas mucho hay cosas que no te llenen en la intimidad pero de alguna manera aquí dice relájate conoce porque él te va a entregar su corazón si tú fluyes a la energía ya pueden vivir bastantes cosas realizar viajes juntos de alguna manera hacerlo vivir una aventura esta persona en la intimidad llena un todo ya podría entregarte tu corazón esta persona netamente si sabes manejar esta situación eso sí que va a ser un poco más de tiempo largo porque esta persona está en un proceso personal en el caso de la opción del anillo ya este interactivo se llama como conquistar a mi hombre son tres opciones utilizamos tres naipe el oráculo de las chacras el tarot manara y el naipe egipcio tres opciones que identifica las características de cada persona recuerden que la sandía es la energía creativa y fresca la pluma la seductora y la tres la más conservadora y elegante la del anillo